Y vine a esta interesante invitación a exponer sobre la experiencia que hemos tenido en ciudades inteligentes, Smart City, y en particular en la inteligencia que se puede aplicar al transporte público de las ciudades de América Latina. La capacidad que tiene América Digital de convocar personas del medio, de convocar además actores, me parece que realmente vale la pena haber hecho este esfuerzo, el esfuerzo que hace América Digital, posiciona a nuestro país en una posición distinta en este contexto.